La historia de cómo Claudio Meneghini se convirtió en la momia naturalmente perdiendo frente a Mr. Fiera hace tres semanas. ¿Qué es lo que pasará hoy? Nuevo capítulo de Los Héroes del Sondo. Que todo dé comienzo. Adelante. ¡Gracias! 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 Buenas tardes señoras y señores. Una vez más con ustedes, en Sondo la música y animación que han venido hoy con el discurso deportivo San Juan de Burgos! La Charanga, los faraones, el grupo de fajas acompañados de la Reina, de la Peña y su Presidente. Gracias por ver el video